Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Cántalo con nosotros, santo Como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo quiero Conocerte más Así se llenó de ti Y llevar tu amor al mundo Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón 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 Cristo Quiero Conocerte Mas Ser lleno de Dios Y Llevar tu amor Santo Santo Como tú No hay nadie Dios incomparable Abres tú Mis ojos Cristo Quiero Conocerte Mas Ser lleno de ti Hoy Y Llevar tu amor Al Dios Cuando dicen amén a esto esta noche Abro una iglesia esta noche Que haya venido a entregarle el corazón al Señor Que digas Señor aquí estoy Padre de gloria Estoy dispuesto a servirte Señor Alguien adórelo este momento Dale el fruto de tu alabanza de tus labios De lo más profundo de tu corazón Eleva ese nombre que es sobre todo nombre Aleluya construye mi vida Señor Aleluya Canta la iglesia fuerte Levanta tu voz Construiré mi vida Tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor 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 Se me No se me No se me No se me No se me Construiré 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 Mi vida En tu amor Amor, ahí estoy seguro Vivo y alza está en ti, Señor Y nos celebó Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos y listo Quiero conocerte más Y ser dentro de ti Y llevar tu amor a Dios Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos y listo Quiero conocerte más Y ser dentro de ti Y llevar tu amor a Dios Construiré mi vida Tu amor, ahí estoy seguro Y dos días está en ti, Señor Y nos celebó Y nos celebó Gracias, Señor Y nos celebó Y nos celebó Gracias, Señor Gracias.